Fui al polo norte a buscar a Santa Claus y lo encontré Todo inició porque un día aburrido en mi compu, me puse a pensar Hmm, ¿dónde vivirá Santa Claus? Entonces lo investigué y vi que en internet decía que su fábrica de juguetes estaba en el polo norte Entonces no lo pensé dos veces y decidí irme al polo norte Con el único propósito de encontrar su fábrica y con suerte a Santa Claus Entonces me fui al aeropuerto y me subí al primer avión que vi La verdad pensé en hacer un vlog de esta experiencia Pero la verdad es que soy pésimo Es que si me canta el brazo no quieres que te grabe de abajo No hace de abajo, mi amor Cuando llegué tuve que tomar un camión que nos llevaría allá Y justo cuando pensé que me había equivocado de camión Había llegado Todo estaba nevado y hacía un montón de frío Incluso tenía mis pestañas congeladas Pero no importaba Estuve caminando